Y en Pastaza se trazó un cerco epidemiológico a fin de evitar la propagación de un brote de paludismo detectado en comunidades de la selva. Una brigada médica, fumigadores y una médica en el aeropuerto de Shell son parte de la estrategia. Una brigada médica y de fumigación movilizaron por vía aérea las autoridades de salud a la parroquia Río Corrientes en el extremo oriental de Pastaza. Frontera con el Perú. Visitarán las poblaciones de Yutzunza, Macuzar, Chichirota y Tincas, donde hay un brote de paludismo tipo falsíparo, que hizo que a finales de la semana anterior se declare el estado de emergencia en esa apartada región selvática. Van a diagnosticar, a ver pasiones de repente que se encuentren con alguna complicación por paludismo y a suministrar el tratamiento respectivo. Los menores de 5 años y las mujeres embarazadas son las personas más vulnerables a esta enfermedad que puede ser mortal. Tenemos 10 pacientes embarazadas con un riesgo medio y valorándoles se les sacará inmediatamente del interior. Para crear un cerco epidemiológico del mismo modo, se instaló un puesto de salud en el aeropuerto Río Amazonas de Shell, para tomar muestras de sangre a todas las personas que salen desde poblaciones del interior selvático. Las muestras serán tomadas aquí. Nosotros enviaremos al hospital de Puyo para hacer los análisis correspondientes. Nuevas brigadas serán movilizadas a otras poblaciones, con el propósito de evitar que el paludismo se propague a otros sectores. En Pastaza, Carmí Targoti, Gama Noticias.